Bueno, les cuento que acabo de cruzar y justamente aquí en la avenida de la aviación, como les dije, en la cuadra 806 aproximadamente, he encontrado a un amigo, así que justamente está cortando el cabello. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya les he comentado, pues estoy aquí entre la avenida de la aviación y la católica. Y bueno, vamos a dar un pequeño paseíte recorrido por el mercado y como les había dicho, ya he venido anteriormente aquí haciendo mis compras, mis frutas, mis cabarrotes y realmente pues se economiza bastante. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada persona, ya que como saben, tenemos también el mall y adentro del mall también hay un metro. Pero si tú quieres ahorrar realmente y guardar ese solcito para otras cosas, pues te invito a que puedas visitarnos aquí a la aviación con la avenida de la católica. Vas a encontrar diferentes tipos de precios, ¿está bien? Bueno, ahora sí los dejo, no olviden darme un like, comentar y suscribirte a mi canal. Yo soy Giselle, a Run the World para poder servirte. Bye. El día de hoy ya me encuentro ya aquí en la avenida aviación con la avenida México. Y bueno, vamos a ir hoy día a poder visitar el mercado. El mercado que se encuentra justamente a la espalda, podemos decir, de Gamarra, que se encuentra en la aviación. Si por ahí a lo mejor en algún momento ustedes se encuentran aquí, pues en Gamarra o en la aviación con México y quieren a lo mejor realizar sus compras para el mercado y quieren economizar más que nada eso, pues yo les voy a invitar a que puedan visitar también este mercado que se encuentra aquí a la espalda de Gamarra. Entonces, acompáñenme el día de hoy, una vez más les digo, pues, a poder conocer un poco más de los alrededores que podemos encontrar aquí entre México y la aviación a espalda de Gamarra. Vamos a visitar el mercado. Allá he cruzado la pista, ¿sí? Y esto es México, todo lo que está bajando los carros, ya se están viendo de frente, todo México y pueden llegar también a la metropolitana. Y lo que yo voy a hacer es poder caminar por este lado de aquí. ¿Está bien? Hace bastante sol, hoy día sí traje lo que es mi paraguas. Bueno, para poder este un poco, este, protegerme del sol. El sol, 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 solcito, como diría mi hijita, sol, sol, solcito, caliéntame un poquito, pero no ahora, que hace demasiado calor. Pero bueno, estoy un poquito ronca, no sé si habrán notado por ahí mi voz. Por allá ven el tren eléctrico, arriba, que está pasando. Otro día, este, les voy a mostrar ese videíto. Otro día, otro día vamos a pasear en el tren eléctrico. Pero bueno, hoy día sí me voy un ratito a hacer un poquito de, al comprar fruta. Ojalá que encuentre, porque ya es un poco tarde, ¿sí? Este, esto que ven aquí grandote es el Mall Plaza. El Mall Plaza de Gamarra, de Gama, si se acuerdan, habría hecho un video ya del Mall de Gamarra. Ojalá, cualquier cosa pueden, este, verlo, pues, ahí arribita. Van a encontrar el link para que puedan visitarlo, ¿sí? Y también acá adentro también hay un metro. Si por ahí, pues, este, a lo mejor no encuentran lo que, lo que están buscando en el mercado donde vamos a ir ahora, pues, en metro también lo pueden encontrar. Lógicamente, los precios van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Muy diferentes, porque en el metro siempre cuesta un poquito más caro, ¿no? Bueno, es de acuerdo al criterio de cada persona, ¿no? Dónde le gusta, pues, consumir sus productos, ¿no? Pero yo, en esta ocasión voy a ir al mercadito. Así que vamos a conocer el mercado del día de hoy. Así también me puedo ahorrar, pues, un par de monedas que no vendría nada mal. Quiero agradecerles a todos por seguirme, por acompañarme. Ese, realmente admiro mucho sus comentarios. Ese, gracias, muchas gracias realmente. Y también porque veo que por ahí me están siguiendo en Instagram. Realmente muchas gracias. Yo, este, les contesto sus mensajes en su debido tiempo. Pero muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Yo soy Giselle, a Ronda World. Bueno, yo me encuentro ya por cruzar. Estoy a la altura de la avenida de la aviación. Cuadra 8, cuadra 806 aproximadamente. Voy a cruzar la pista, ¿sí? Para poder ingresar ya, pues, este, al mercado, ¿no? Lo que pasa es que en realidad este mercado, en realidad todo es el mercado, ¿no? El parque Canepa que ven todos los que venden. Y al frente también venden de todo, pues, ¿no? Vamos a ingresar para conocerlos juntos, ¿está bien? Yo ya he venido anteriormente ya a este mercado. Sí lo conozco. Este, pero hoy quiero, pues, este, grabarles el video, ¿no? Así que vamos a cruzar. Es como un poquitito de que tener cuidado nada más porque aquí no hay semáforo. Pero listo. Ya, este, ya cruzamos. Bueno, les cuento que acabo de cruzar. Y justamente aquí en la avenida de la aviación, como les dije, en la cuadra 806 aproximadamente, he encontrado a un amigo, ¿sí? Que justamente está cortando el cabello. Y le pedí permiso, lógicamente, para poder firmarle, ¿sí? Así que ya saben, cualquier cosa lo pueden encontrar aquí al joven. ¿Cómo te llamas? A Brian. A Brian. Lo encuentran aquí, por favor, ya saben, y lo ubican para que les pueda hacer un corte así como ustedes están observando. Gracias, Brian. Listo. Y no sé, vamos a seguir cruzando la pista. Con mucho cuidado. Miren todo lo que estoy encontrando por aquí. Vienen el juguito de naranja. Bueno, aquí vamos a encontrar de todo. Voy a quitarme los lentes. ¿Sí? Ya estamos, ya guardé el paraguas porque en realidad el paraguas está que me incomodaba y estaba golpeando a todos, creo que con el paraguas. Así que, bueno, así que vamos a entrar rapidito a comprar rápidamente. Y encontrar mi fruta. Yo ojalá que lo pueda encontrar. Bueno, aquí vemos lo que son el arroz, el azúcar que viene por sacos. La señora lo que pasa es que tenía un poco de miedo de decirme su nombre, pero justamente, no se preocupe, yo comprendo. Así que ya saben, cualquier cosa la vienen a buscar a la señora por sus ojitos. Señora, ¿cómo te está costando 100 gramos de esto? No se le para, ¿qué? Tres ojitos, ¿ya? Ella se encuentra todos los días desde muy temprano. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar ya nuestra caminata. Me van a disculpar como siempre. Yo, pues, aquí, no improvisando, sino que ya he venido a este mercado varias veces, ¿sí? Para poder hacer mis compras y realmente, pues, económico. Así que, bueno, vamos por ahí a hacer otra paradita y poder grabar mejor, ¿está bien? Estamos por la parte de allá al frente. Está lo que sería, pues, si van a la espalda, está lo que es la marra, ¿sí? Aquí vamos a cambiar un poquito y vamos a entrar ahorita al mercado. Todavía no hemos entrado, en realidad, al mercado, al mercado donde venden las frutas, las verduras y los abarrotes. En realidad, es un mercado muy grande. Inclusive, hay un mercado de frutas aquí también, que ya otro día les voy a mostrar el video. La vez pasada quería justamente grabar, pero ya tenía las bolsas en la mano, la otra bolsa, y ya no me pude dar tiempo, pues, para poder grabarles ese video. Pero voy a ir, voy a ir otro día y les voy a mostrar, pues, el mercado de frutas que se encuentra también. ¿Está bien? Bueno, vamos caminando un poquito más. Y, bueno, cuando ya ustedes estén más o menos por la estación de Gamarra, pues, van a encontrar a la entrada lo que es, pues, un mercado que es, que se llama 3 de Febrero. ¿Está bien? De este lado, a este lado es la estación de Gamarra. A este lado está la estación de Gamarra. También, si vienen, pues, a lo mejor con el tren eléctrico, se pueden bajar a la estación de Gamarra y a caminar. A caminar, se ha dicho. Vamos a seguir. Ya vemos las personas que están saliendo con sus bolsas del mercado. ¿Sí? Acá, este, ahorita acabo de preguntar. Este, el Durazno está costando desde 3 soles el kilo. No sé si lo encuentro un poco menos, pero estaban bien bonitos los Durazos. ¿Está bien? Bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir caminando un poquito más y vamos a ver cuánto cuesta, pues, aquí la fruta. Bueno, les cuento que estoy aquí ahora, pues, en el mercado, este, minorista, puerta número 2. Y para que también, más o menos, se hagan una idea que en este mercado, pues, en realidad venden de todo, de todo. Voy a tratar de ver, de buscar, pues, lo que es la fruta porque no, no, no lo encuentro. Veo que en el mercado, acá, minorista, venden todo lo que son, este, lo que son ropas, sandalias, pero no veo dónde están las frutas. ¿Dónde están las frutas? No encuentro dónde están las frutas. Creo que están afuera. Bueno, voy a tener que salir para buscar la fruta. Sí, están acá afuera todo. Bueno, acá podemos ver la papa yungay a dos soles. La muñita está, ¿cuánto cuesta es la muñita? Dos soles la muñita. Acá veo que la papa, el limón está costando tres soles el kilo. Las zanahorias a dos soles. Bueno, este, vamos a seguir caminando. Bueno, ya saben, aquí, si quieren hacer sus compras de pasadita, acá van a encontrar papa yungay a un sol cincuenta, a dos, dos por tres soles. La cebolla está costando cinco kilos a diez soles. Sí, acá está el mondonguito también. Ahí ven el mondonguito. Está bien, así que ya saben, pueden hacer aquí su mercado cuando estén de pasadita. Les aconsejo que lo puedan comprar aquí afuera. Acá está un sol cincuenta el tomate. Así que acá le pueden comprar al señor, mire, tiene su yuquito, está fresco. ¿Cuánto es el kilo? ¿Seis soles? Seis soles el kilo. La maracuyá, que justo vengo a comprar maracuyá. Señor, maracuyá. Tres soles y tres cincuenta. Ya déme tres solcitos, tres solcitos nomás. Voy a comprar maracuyá de tres solcitos, ¿sí? Para preparar refresquito. Tiene su limón a dos soles cincuenta el kilo. Tiene su maízito. Acá le encuentran a la señora. Le va a hacer un descuentazo seguramente. ¿Está bien? Bueno, amigos, voy a seguir aquí. Y les dejo un kilito nomás, dame. Ya. Voy a pagar a la señora. Voy a cortarle un ratito. ¿Qué más tenemos por acá? Verduras, zapallito. Así que ya saben, amigos. Yo les invito, en realidad, que puedan venir a hacer sus compras aquí. Si están por la zona. O aún así, si quieren ahorrar y economizar. La fruta está fresca. La verdura también. ¿Sí? Eso. Una vez más les digo. Miren, acá el señor vende su cebolla. La cebolla está a dos soles cincuenta. La papa chancán. Chanchan a dos soles. Entonces, cómpran al señor. ¿Sí? Los tomates. Los tomates están buenazos. Bueno. Yo voy a seguir buscando. Y ya compré mi maracuyá. Que quiero preparar refresco de maracuyá. Pues cuando llegue a la casa. Y pueden ver los precios. Los limones. Están dos soles cincuenta. Y se ven muy bonitos, ¿ah? Bueno. Ya, amigos. Les voy dejando. Está bien porque vamos a regresar. Yo estoy de regreso ya. Tengo que regresar de nuevo hacia el Metropolitano. Y ir corriendo a casa para poder cocinar. Y preparar un riquísimo, pues, este refresco de maracuyá también. Pero antes de irme, pues, quiero ingresar un ratito aquí. Que es la puerta uno. O sea, hemos visitado la puerta uno. La puerta dos. Y la puerta tres. ¿Sí? Entonces, aquí en la puerta uno. También van a encontrar de todo. Ajos arequipeños desde tres soles el kilo. Van a encontrar también todo lo que son los, este... Podemos decir, para sus condimentos. ¿No? Las pasitas. El kion. La pimienta, el comino, el tuco tallarín, el maní. En realidad, pues, este mercado es muy amplio. Y más que amplio, yo podría recomendarles este... Que también es económico, ¿no? Y aquí podamos encontrar piezas bien, pero bien accesibles. Así que, bueno. Eso es todo lo que... En realidad hay mucho, mucho que ver en este mercado. Este... La puerta número uno. Y también esa puerta número uno, pues, está dividido por pasajes. Si por ahí tienen a la casera que esté en el pasaje F, se van al pasaje F. Si tienen a la casera o al caserito que esté en el pasaje G1, se van al pasaje G1. Como lo están viendo allá arribita. No sé si logran verlo. Ahí está identificado. Ahí dice pasaje G1. Y ya van a buscar a su casero o a su casera o a la flaca o al flaco que los atiende. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo como un recorrido rápido. ¿Sí? Y... Bueno, para que puedan conocer y puedan saber, ¿no? Por ejemplo, acá la señora lo vende el chuño a 12 soles el kilo. El maíz del Cusco a 11 soles el kilo. Entonces, ya más o menos se hacen una idea de los precios. Ahí a todas las mamitas y a todos los papitos que, pues, que quieran, pues, economizar. O están por aquí por la ruta y se bajan un ratito y hacen sus compras. Estoy aquí. Estoy en pasaje y en la puerta 1 del mercado minorista. Y donde justamente aquí los señores me han hecho el favor. Sin ir más lejos, él fue el que me tomó la foto. Así que cualquier cosa, ya saben. Así que están aquí esperando que vengan todos a poder comprar sus productos. Vende lo que es la coca. Vende la canela, la quinoa, la avena, el tuco tallarín, la cibarita. Tiene todos los enseres, en realidad, para que ustedes puedan comprar. Está en el pasaje ahí, en el puerta 1 del mercado minorista. Miren, están sentaditos, ¿ah? Así que, por favor, esperando que vengan todos ustedes a poder consumir. Les pueden ver acá a todos los alrededores. Ya saben, en realidad, no olviden darme un like, comentar y suscribirte a mi canal. Yo soy Giselle, a Ronda World. ¡Hasta otra! Listo. Aparte de eso, que también, si ustedes quieren, pueden comprar aquí afuerita lo que es la coca. Sí, en realidad es algo medicinal, les comento. Al menos, cuando yo he tenido dolores de muela muy fuerte, pues los he utilizado y me ha calmado el dolor, ¿no? Entonces, inclusive, también este chachado de coca, la bolsita está costando desde 6 soles. Entonces, ustedes también, pues, lo pueden llevar. Inclusive, hay algunos lugares y departamentos que lo utilizan como para las fiestas costumbristas. Bueno, amigos, yo el día de hoy ya me tengo que retirar. Sí, ya voy a irme hacia el Metropolitano. Si ustedes quieren, pueden regresar toda la aviación, también y hacer esa ruta aviación en México. O si no, se dan un paseo también por Gamarra, ¿no? Está el mercado minorista, puerta 1, en la avenida de la aviación 300. Para que ya saben, pueden en realidad también comprar todo tipo de productos. Y aquí en todos los alrededores pueden ver que venden beterraga, lechuga, brócoli, plátano, de todo. Así que ya saben, pueden venir por aquí y visitar este mercado. Sí. Y es buena para los ojos. Bueno, amigos, el día de hoy ya me tengo que retirar y regresar. Muchas gracias a todos por haberme seguido. No olviden darme un like, comentar, suscribirse a mi canal. Yo soy F.A.RONTAWORK para poder ser listo. Chao. Y les quiero contar que así termina mi día, viendo bailar. Siempre cuando salgo, siempre encuentro a alguien bailando, miren. Ahí lo pueden ver como baila. Y hago una bailadita con él, ¿qué dice? ¡Gracias!